En el primer juego de la temporada, Big Ben se convirtió en el pasador más prolífico en la historia de los Steelers. Lo que no pudo hacer fue una ofensiva efectiva y cayó en el primero de la temporada. James Harrison juega ante su ex-equipo, uno que lo vio convertirse en el jugador defensivo del año, que le dio dos Super Bowls y que de la mano del legendario Dick LeBeau llevó a los Steelers a ser la mejor defensiva. Amigos, amigas, bienvenidos a NFL esta noche. Tenemos un partido bastante interesante con un interés para algunos seguramente en nuestros países porque muchos les van a los Steelers. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de este partido, mi querido Lalo, mi querido Pablo, su servidora. Y bueno, si usted pensó que nunca se habían enfrentado Big Ben y el señor James Harrison, estaba equivocado porque lo hicieron cuando estaban jugando en el college. James Harrison estaba con Kansas State y Big Ben con el equipo de Miami en Ohio. En esa ocasión James Harrison, cuatro capturas, nada mal, ¿no? Totalmente, y bueno, interesante el partido que tenemos. Si hemos aprendido dos cosas en la NFL, una, las ausencias de Marquise Ponzi y de Larry Foote van a ser bien difíciles de sustituir, sobre todo a la primera porque la fortaleza de Cincinnati cuál es la línea defensiva. Y la otra, en la NFL cualquier equipo puede ganar. Menos Jacksonville. Menos Jacksonville, sí, tienes razón. Al menos le da la estadística de paridad a la NFL por la cantidad de juegos que se han definido por tan solo siete o poco más de siete puntos en las últimas dos semanas. 22 juegos, algo que no había ocurrido antes en la historia de la NFL. Y obviamente estamos hablando de las lesiones, estamos hablando por supuesto también del otro lado de la moneda, no solamente en la línea ofensiva sino también en la, en los linebackers, pero ahí está precisamente el momento en que nos quedamos sin el señor Ponzi y de por sí ya esta línea estaba bastante, bastante flaca. Y sobre todo el centro que es el que marca los bloqueos y en Pittsburgh que tienen tradición de grandes leyendas, Manfield, Webster, Dawson, Hartwig y Ponzi. Wow, Fernando Velasco, ay, ay, ay. Nada fácil. Nada fácil y ya tendremos el reporte precisamente de Velasco, lo contrataron porque él es centro, tenían que habilitar a un hombre que precisamente, vaya, había jugado las posiciones de guard, de tackle, de ala cerrada en ciertas ocasiones, pero el pilar de tu línea ofensiva, el que puede dirigir no solamente la protección de acuerdo a las presiones del defensivo, las cargas del defensivo y el que puede dirigir también los bloqueos en el juego terrestre no estará por el resto de la temporada. ¿Y cómo va a entrar en juego James Harrison? Sabemos que viene un poco con emociones encontradas, pero en el primer partido fue un factor que no se dio a notar con el equipo de Cincinnati. Es que en el caso de James Harrison hay que tomar en cuenta algo, cambia de sistema defensivo. James Harrison estaba acostumbrado a jugar un sistema defensivo 3-4, 3 frontales, 4 linebackers, él como un linebacker externo, siempre colocado en posición de dos puntos, pegado a la línea, sobre la línea de scrimmage, y ahora con Cincinnati juega un sistema defensivo distinto, 4-3, 4 frontales, 3 linebackers, en ocasiones está en la línea de golpeo, en otras está detrás de un tackle defensivo, entonces no es lo mismo, no es la misma perspectiva para poder presionar al coreback de un 3-4 a un 4-3. Si ya no es tan natural para él, es tan buen jugador, que bueno, ha brillado, aunque todavía le falta, aunque ciertos paquetes lo han mantenido fuera. Ya hablamos que la fortaleza de este equipo es Domata Peco, Gino Atkins, si esta línea frontal de Cincinnati puede doblar como esperamos, no porque le vaya a este equipo, sino por el dinamismo que tienen, por la fortaleza, va a sufrir muchísimo el equipo de los acereros. Y nosotros ya tenemos también nuestro contacto hasta el estadio en donde está John Sutcliffe, bienvenido John a estas transmisiones de lunes por la noche, y bueno, pues hemos hablado de la gran actuación perenne que han tenido una larga lista de centros para el equipo de los Steelers, y bueno, la línea que parece un juego de las sillas porque nadie se puede quedar en la misma posición. John, ¿quién finalmente va a ser el centro titular esta noche? Hola Goga, saludos, es Fernando Velasco, y aparte, bueno, hace un par de semanas es cortado por los titanes, hablábamos con él, y decía que nunca esperó que fuera una oportunidad tan rápida, tal es que llegó el lunes a las instalaciones de los acereros, y mientras iba caminando y conociendo, había una junta de ofensiva de corebacks que estaba Ben Roethlisberger, y él venía vestido de jeans, y lo puso a trabajar, ven, y empezaron a trabajar en cómo le gusta que entregue el balón, ya más adelante se los estaré explicando, Foster, también este jugador David de Castro, los dos guardias le van a tener que ayudar a que vaya entendiendo, esto es una situación de emergencia, pareciera que siempre hablamos de los problemas de la línea ofensiva, pero Ponzi había sido el centro pro-bol espectacular, bueno, Foster no le quedó otra, recibe la oportunidad, y vamos a ver si en menos de una semana tiene la comunicación y el timing, el ritmo que se requiere para una línea ofensiva tan castigada como es la de los Steelers. Así es, Joe, nosotros estaremos haciendo contacto contigo más adelante, y otros ausentes, obviamente los que se fueron en bajas, Casey Hampton como agente libre, Mike Wallace que está haciendo un festín allá en Miami, quieren Luis, que está también con Nuevo Orleans, y los inactivos esta noche, Heath Miller no va a estar, tampoco va a estar León, Le Bon Bell, y los lesionados, ya hablábamos de Larry Foote, de la Rod Stephens Howling, también quien está con una lesión de rodilla.